Como príncipe, bueno, también a modo de anécdota, decía que le parecía que la plaza del ayuntamiento era bastante más pequeña de lo que realmente es. Y bueno, es un día cambiado, distinto, y desde luego, un día importante, ha firmado, en el libro de Nor, le hemos dado un detalle, que ha sido el escudo de la ciudad en plata, es un detalle que ha agradecido, y bueno, ha aprovechado para charlar un poco con todos los miembros de la corporación, incluso, bueno, algunos han aprovechado para trasladarle, pues, alguna efeméride, que estamos viviendo también, y bueno, ha sido una visita realmente agradable, es una cosa fácil que te encuentres a gusto con él, en fin, es un auténtico profesional, y la verdad es que ha sido muy agradable en todo momento, tanto allí en el campus, como aquí en el propio ayuntamiento, y además, agradecido de que hubiera tanta gente aquí para saludarlo, y Ponferrada, una vez más, ha sido ejemplo de amabilidad, ha sido ejemplo de concordia, ha sido ejemplo de civismo, y la verdad es que todos, todos muy satisfechos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Declaraciones del alcalde de Ponferrada, hablando sobre la visita real en directo, para La Mañeza, Hoy Televisión. Muy buenos días. Gracias. Gracias.